hola querido y querida estudiante es un gusto estar aquí nuevamente contigo en esta clase de español para los que no me conocen mi nombre es Pau GP tu profesora de español y hoy vamos a centrarnos en aprender un poco más sobre los verbos irregulares en presente en específico los verbos que tienen cambio vocálico hoy vamos a trabajar una parte del cambio vocálico y son los verbos que cambian de vocal de o a ue como sabes tenemos varias características que hacen que nuestros verbos sean irregulares en español y una de ellas es el cambio vocálico en este caso los verbos que tienen cambio vocálico de o a ue pueden ser como el verbo poder por ejemplo el verbo poder tiene cambio vocálico aquí te lo muestro y vamos a leerlos juntos repite conmigo yo puedo tú puedes él puede nosotros podemos vosotros podéis y ellos pueden cuál es el tip especial y el secreto y es que en primera segunda y tercera persona es decir yo yo tú tú él se mantiene el cambio vocálico o a ue pero qué sucede nosotros y vosotros se mantiene la o solita la o mientras que luego vamos a agarrar ellos y en ellos continúa el cambio vocálico ue como ellos pueden tenemos aquí otro ejemplo y es el verbo almorzar 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 vamos a ver su conjugación y es yo yo almuerzo tú almuerzas él almuerza nosotros almorzamos vosotros almorzáis y ellos almuerzan ves que en nosotros nosotros y vosotros mantiene la misma estructura del verbo que está así conjugar es decir del verbo en infinitivo ahora quiero que tú intentes con un nuevo verbo y es el verbo volver piensa en su conjugación piensa en su conjugación estás listo estás lista muy bien aquí tiene su conjugación y vas a leerla después de mí yo vuelvo tú vuelves él ella vuelve nosotros volvemos vosotros volvéis y ellos ellas vuelven ahora te voy a dar más ejemplos para que tú puedas practicarlos aquí tenemos estos verbos adicionales que tú puedes practicarlos todos estos verbos tienen el mismo cambio vocálico que es de O a U E entonces te voy a dejar estos verbos como tarea si tú quieres puedes escribirlos en los comentarios y con mucho gusto te voy a leer y te voy a corregir también te los dejo en la cajita de descripción para que puedas tener una guía y puedes responderme en los comentarios con alguna conjugación de estos verbos recuerda que estos verbos vas a memorizarlos con la práctica constante trata de todos los días estar memorizando estar repitiendo y la disciplina que vas a tener en esa memorización en esos ejercicios que vas a hacer te van a llevar a una buena fluidez en el idioma espero que esta clase te sea de mucha ayuda y también espero por ti en las siguientes clases que estaré subiendo a este canal no olvides suscribirte para recibir las notificaciones cuando suba una nueva clase y nos vemos pronto querido y querida estudiante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!